Música Se va a dar en la cabeza, papá, ayúdale Música 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 ¡Suscríbete! 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 Ya no la dejes que se coma esa galleta, papá, toda ahí arrastrada. Trae en la manita una galleta. Qui se coma una milla de horas. Ha. ¡Eres! ¡No me oí! Ya eres lo que me llamé. ¡No me oí! ¡No me oí! ¡No me oí! ¡No me oí! ¡No me lo voy a dejar la bomba. Ok. Cómete la galleta, Laya. Cómete. 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 ¡Princesa! Papá, esa cosa se voltea, ¿eh? Hola, mi amor. Cuidado, Sofía.